Señores, vamos rápido a esto, sí porque en Cerro Porteño se encendió la alarma de la polémica y de la mano nada más y nada menos que del técnico. Ayer hablábamos, pero hubo unos roces con Lorena Arias, nuestra compañera. Ya yo contaba también cómo bajarle contexto a lo que va a hablar César, que en esas declaraciones también había sido, Chiqui Arce estaba diciendo que le perdió el respeto y la amistad a dos personas, que yo no identifiqué quiénes eran. Y había sido, se refería a Mario Jaquet, ex técnico de Cerro Porteño, y a Carlos Báez, padre o papá de Carlos Báez, ex técnico de Cerro Porteño. Y jugador también. Hinchas de Cerro Porteño. Entonces después aparece Carlitos, en esta ocasión que ya César va a desarrollar ahora. Sí, había sido, ese es el trasfondo de todo esto, Arturo. O podemos interpretar que por ahí viene la mano, aunque en realidad Aquiles ya viene hace mucho criticando el desempeño o el trabajo. Está mirando el programa. Está mirando, sí, seguro, ¿verdad? Siempre, Aquiles, un saludo pasado me escribió por Twitter, bueno, Seba, aquí hay una foto contigo, Aquiles, después hablamos de eso. Bueno, ¿qué es lo que opinó Aquiles? Les estaba diciendo que ya hace tiempo en realidad él viene cuestionando las decisiones que viene tomando Chiqui Arce desde la dirección técnica del club Cerro Porteño. Bueno, él mismo utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse nuevamente en contra de Chiqui Arce, así como lo hizo Lorena en su momento, después de esa conferencia de prensa donde al final todos quedaron creo que más enojados, molestos con Chiqui, más allá de que pueda aclarar ciertas cosas. Primero postea esto, Carlos Aquiles va en su cuenta de Instagram diciendo el que habla de traición, decía Aquiles con una foto de Chiqui cuando dirigió al club Olimpia en algún momento. Mira vos, había salido campeón con el club Olimpia, inclusive Chiqui Arce. Y hay otra captura, esto en realidad lo hizo en Twitter, pero también compartió en su cuenta de Instagram. Menciona a una persona que también habla mucho de Cerro Porteño, dice mi gran amigo y querido Dani Maciel, gran cerrista, que él diga esto es una puñalada en cada órgano del cuerpo. Y ahí empieza a enumerar dos puntos que lo hacen o como argumenta de que Chiqui es un gran traidor. Diciendo uno, la puñalada más grande es irse a Olimpia, decía. Y el segundo, el gol que nos gritó jugando por Palmeiras en el 98, otra puñalada. Y atención con esto, Chiqui, mira que él estuvo por ahí. Ese remate. Mira que Aquiles estuvo por ahí, sabe de lo que está hablando. Chiqui en Takumbú sería un gran cuchillero. Qué fuerte. Fue lo que sentenció a Aquiles. Se entiende lo que quiere decir. Claro, de que te clava por la espalda, de que te traiciona, se hace un paralelismo. Bastante fuerte, por cierto, pero igual hace alusión a que supuestamente Chiqui es un gran traidor. Y citaba dos argumentos que nunca va a olvidar por la pinta de Aquiles. Y creo que muchos se registraron primero de que fue, para que la gente se contextualice un poco, Chiqui fue un gran ídolo del club cerroporteño cuando era futbolista. De hecho sigue siendo para muchos Arturo, pero para otros no. Como por ejemplo para Aquiles, que ya no es obviamente un ídolo del club cerroporteño. Después él fue al Palmeiras, donde jugó muchísimo tiempo. Jugó en Gremio, jugó en Palmeiras. En un partido de Copa había anotado un gol contra cerroporteño. Lo festejó, Chiqui. Eso quedó para la historia también. Y bueno, después esto, que fue a dirigir el club Olimpia. Que bueno, igual un poco ya es discutible eso, ¿verdad? Porque hay muchos exfutbolistas o ídolos de algunos clubes que van a trabajar. Claro, que se convierten en técnicos. Sí, porque van a dirigir un club muy distinto a festejar un gol contra tu propio equipo. Pero más allá de entrar en ese debate, esto es lo que decía Aquiles, manifestándose una vez más en contra de Chiqui y Arce Arturo. Exactamente. Bueno, cierto es lo que dice César. Muchos exjugadores se convierten en técnicos y van trabajando por todos lados. Sí, totalmente. Hay una cuestión medio distinta. Mira que Enciso salió campeón. Si bien creció en Cerro, salió campeón en la Libertadores con Olimpia. Hoy trabaja en Cerro Porteño. Sí. Está Julio César Enciso. Así nomás es la cosa, ¿verdad? No sé si Chiqui... No sé si es... Qué sé yo, ¿podemos poner en tela de juicio el cerrismo de Chiqui? Yo creo que no, ¿verdad? Pero evidentemente hoy no le están, no le está yendo como uno espera. No hay resultados y el fútbol te pasa la factura el triple cuando el resultado no se da. Entonces yo creo que también hablamos desde el fanatismo. Yo soy fanático de Cerro, Aquiles también, su papá también. Y así es que así, como dice Lorena Arias, mira a quién le voy a parafrasear. Todos tenemos derecho realmente a reclamar lo que queremos como hinchas del club, seamos o no socios. Totalmente. Así nomás es la cosa. Como dijiste, yo tampoco creo que esté en duda el sentimiento que tenga Chiqui para con el club. Si bien siempre fue cuestionado, siempre fueron cuestionadas las decisiones que tomaba cuando tuvo la selección. Por ejemplo, también fue muy criticado en su momento Chiqui cuando estuvo también en Olimpia. O sea, siempre va a pasar eso, pero es muy distinto a que se pueda o no tratarlo de traidor, creo yo. Pero bueno, como dijiste, cada uno es libre de interpretar como mejor. Bueno, saludos a Aquiles, está mirando el programa. Sí o sí está mirando el programa. Está mirando el programa. ¿Qué quiere Sebastián con él? Sebastián, Aquiles, por favor, ya que estás viendo, Sebastián quiere una foto contigo. No sé si puede coincidir en algún lugar o venir acá al canal o Seba se va a tu casa. No sé, 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 ¿Entra ahí Aquiles, Natio? No. No, Aquiles no. ¿Este de India? Dios mío, qué fóla. Pero nada te entra. ¿Piquito no ha votado? No, 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 bueno.